¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. ¿Qué tengo que hacer conmigo en el centro de la cama? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. ¿Qué tengo que hacer?